¿Cómo se construyen los flujos de energía? ¿Cómo se construyen los flujos de energía? Aquí vemos tres nombres. Uno es Yudkevazke, el tetragrama. El segundo nombre es Adonai, que representa a Malhut. Y el tercer nombre es Sehye, que representa a Keter. El flujo de energía se construye a la vertical. Yud Alef Alef, Hed Alef He, Vav Nun Yud y He Yud He. Ahí nos da el nombre de doce letras, que nos suma ciento doce, igual que la palabra Yabok. Eso lo hemos visto varias veces. Ahora la pregunta es ¿por qué se construye así? En realidad se pone el último nombre, que es Sehye, lo que se quiere traer a este mundo. ¿Y con qué se trae? Se trae con Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud. Y ahora les voy a explicar por qué se construye así. Y para eso necesito hacerte un experimento físico. ¿Vale? Les voy a agarrar una botella de agua. Y un vaso. ¿Qué es lo que quiero meter en mi vaso? ¿Qué tiene que caer dentro del vaso? El agua. Vale. ¿Para eso qué necesito? Necesito un recipiente. Y necesito un recipiente mayor. Para que el agua entre dentro del vaso. ¿Vale? Entonces vamos a llamar E-Y-E, que es Keter, que es el flujo máximo que hay. Lo vamos a llamar, el agua la vamos a llamar E-Y-E. Que es lo que quiero que vaya a este mundo. ¿Vale? Que además, yo voy a juntar la botella con el vaso y lo último en caer es el ingrediente. ¿Es así o no? Bien. La botella es el canal, Yud-He-Baf-He. El vaso es el recipiente, Adonai. Así que voy a juntar el canal con el vaso, ¿no? Estoy juntando Yud-Alef-He-Dalet-Vav-Nun-He-Yud. ¿Y qué es lo último que tiene que caer? Lo que está dentro del conducto. Lo que está dentro de Yud-Ke-Vav-Ke es E-Y-E. Así que ahora estoy haciendo Yud-Alef-Alef-He-Dalet-He-Vav-Nun-Yud-He-Yud-He. Si mañana quiero bajar dentro del vaso un ingrediente que no sea E-Y-E, que sea, por ejemplo, Sameh-Alef-Lamet, es decir, el ingrediente del dinero, el nombre del dinero, Sameh-Alef-Lamet. Entonces yo juntaría Yud-Ke-Vav-Ke con Adonai y lo que vertiría sería Yud-Alef-Sameh-He-Dalet-Alef-Vav-Nun-Lamet-He-Yud. ¿Lo has entendido? Así se construye el Shefa, es decir, el flujo de energía. Ya le pasó. Amén. Si alguien no lo ha entendido, lo vuelvo a explicar. Son tres componentes que entran en juego. El canal de energía, que es Yud-Ke-Vav-Ke. El recipiente, que es Adonai, Malhut. Y lo que va a recibir Malhut es lo que hay dentro del canal de energía. En el caso de mi dibujo, Yud-Ke-Vav-Ke es el canal, la botella. Adonai es el vaso. Esh-Ye es el ingrediente que quiero verter. Si no quisiera bajar Esh-Ye, metería Sameh-Alef-Lamet. Entonces tendría Yud-Alef-Sameh-He-Dalet-Alef-Vav-Nun-Lamet-He-Yud. Si aquí abajo quiero poner otro ingrediente, por ejemplo, zumo naranja o zumo de pera, pues quito aquí y pongo otro ingrediente. Pero siempre será canal con recipiente. Botella con vaso. ¿Más preguntas de física aplicada? Es que si no, no se puede entender si no nos doy el ejemplo. Si no, no se entiende cómo se construye. Es muy gráfico. ¿Más preguntas, no? Bueno. Gracias.